¿Qué tal? Buenos días. Ya ha sido dada de alta en Tenerife la mujer afectada por E. coli. Esta turista alemana es el segundo enfermo que se trata en nuestro país por la bacteria. La mujer iba a pasar unas vacaciones en la isla, pero no ha logrado escapar del blote infeccioso que castiga su país. Ingresó en el hospital al presentar los síntomas de forma leve. Ahora ya ha recibido el alta. El Ministerio de Sanidad ha aclarado que la cepa mortal de la bacteria, que ha provocado 23 muertes en Alemania e infectado a más de 2.000 personas, no está presente en nuestro país tras los últimos análisis realizados. El primer caso de contagio en España se produjo la semana pasada. Un turista vasco se contagió tras haber viajado a Alemania. Este será un buen año para el turismo. Se calcula que aumentará más de un 4% el número de visitantes a nuestro país. La crisis política en los países árabes y la recuperación de la economía en los países de donde proceden los turistas, según el secretario de Turismo, Joan Mesquidas, son la clave de estas buenas perspectivas. Los bosos de escuadra alertan de la peligrosa práctica, cada vez más común, de falsificar los permisos de conducir y también el libro de la ITV. Solo en las carreras de las catalanas se han interceptado más de 700 carnets falsos en los últimos dos años. Casi 900 personas han sido detenidas. Un permiso de conducir falso puede costar hasta 2.000 euros. Y ese conductor podría ser castigado con penas de entre 6 meses y 3 años de cárcel. Solo en Europa hay 250 tipos de permisos de conducir diferentes. Y para la policía diferenciar los auténticos de los falsos es todo un reto. Algunas falsificaciones son prácticamente imposibles de detectar. La ministra de Asuntos Exteriores, Trinidad Jiménez, está ya en Emiratos Árabes para asistir a la reunión del llamado Grupo de Contacto para Libia. Pero antes de partir hacia allí, Jiménez ha estado en Benghazi. Viaje en el que se ha reunido con los líderes rebeldes para tratar la situación que vive el país después de tres meses de conflicto. Jiménez también ha aprovechado para conocer los depósitos del Programa Mundial de Alimentos de la ONU y ha anunciado que España realizará una aportación de un millón de euros con ayuda humanitaria. Es todo. En menos de una hora regresamos con más noticias contadas desde Galicia. Gracias. Gracias.